Bueno amigos, ahora trataré de grabarles un pequeño video de la colocación de la maneta de freno en la Suzuki Viking manetas que fueron provistas por AliExpress voy a ver si puedo grabar y colocar al mismo tiempo bueno, pues con este desarmador plano o desatornillador vamos a tratar de quitarlo con una mano ya está vamos desatornillando para quitar la maneta de freno ya que la de clutch o embrague ya está colocada entonces ahora, o se me fue la tuerca o no pasa nada ahorita la agarramos se fijan, ahí está saliendo ya sin problemas bueno, creo que tengo que hacer un poco más de presión para quitarla rápidamente ustedes puedan ver como quedan de una manera fenomenal las manetas provistas por AliExpress con nuestros amigos los chinitos bueno pues aquí esta, la anterior si se fijan también es tipo china nada más que bueno, se la compré aquí en México no hay más que esta, esta parte vamos a ver si es la misma tecnología que están usando aquí efectivamente sí aquí está el perno nada más que este perno lo vamos a tener que enderezar o centrar para que entre derecho nada más que o grabo o enderezo pero bueno, vamos a ver si lo podemos hacer por acá hacer que entre entonces aquí esto si se fijan este perno este perno tiene que entrar perfectamente en este barril bueno aquí en México se llamaría barrilito que está perforado pero tengo que centrarlo porque está un poco desfasado ahí está ahí está derecho pues ahora vamos a colocarlo tal suerte que entre vemos si está entrando al parecer no no está entrando ya entró y listo ahora procedemos a colocar el tornillo y ya bajó ya bajó y empezamos a atornillar solamente lo hice con una mano les pido una disculpa si se movía mucho el teléfono pero yo quería comentarles que fácil es y sin hacer ninguna adaptación especial colocar las manetas que nos venden nuestros amigos los chinos en aliexpress y sobre todo que digan viking eso está de puta madre dirían en España aquí en México diríamos de huevos y miren ahí está queda frenando perfectamente regresa regresa bastante bien ahí está dicen viking ven ahí está viking viking y entonces aquí ya le ponemos la presión y listo y estas lo que tienen es que las puedes aflojar de aquí y se extienden o se hacen cortas yo en mi caso pues así las dejaré porque pues este no no uso más largas tengo manos grandes entonces si las puedo agarrar y ahora voy a recoger un tornillo que está aquí que es la contra bueno ya como quiera se lo pongo aquí y queda completamente listo apretado y apretado ahorita lo ahorita lo ponemos bien bueno este fue el breve video aquí están ya las dos manetas se fijan le va muy bien mola y no hay nada más que hacer no hay que raspar no hay que desgastar no hay que hacer absolutamente nada absolutamente nada todo entra perfectamente saludos amigos desde méxico como ¡Gracias!